El Instituto Especializado de Nivel Superior Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios llevó a cabo la graduación de la cuarta promoción de la maestría en Administración Militar y de la decimosegunda promoción de licenciados en Administración Militar. Este es un esfuerzo de la profesionalización que ha llevado la Fuerza Armada y apego también a la Ley de Educación Superior en donde el Ministerio de Educación avaló para que este centro educativo pasara a ser un instituto de educación de nivel superior. Esto nos va a ayudar institucionalmente, como le digo esto es parte de la modernización y vamos en ese camino dentro de la Fuerza Armada. De la maestría en Administración Militar egresó un oficial superior y de la licenciatura en Administración Militar se graduaron 39 oficiales subalternos, entre ellos dos de nacionalidad extranjera, uno de la República China-Taiwán y otro de la República Dominicana. Un logro más que hemos alcanzado en lo que es nuestra carrera militar, como profesionales de armas, esto también nos acredita como profesionales en una vida laboral, que a la larga esto nos va a servir en el desempeño de nuestras labores, en las actividades que nosotros realizamos en nuestras unidades militares. Me siento muy satisfecho con todos los conocimientos, toda la preparación que he obtenido por parte de la Madre Escuela Militar. Me voy satisfecho y completamente feliz de regreso a mi país a cumplir y a poner en práctica todo lo enseñado aquí en esta Madre Escuela Militar. Todos los cadetes que ingresan a este centro de estudios de nivel superior reciben una formación académica integral durante cuatro años de estudio para egresar como oficiales de la Fuerza Armada de El Salvador con el grado de subtenientes y posteriormente continúan su quinto año de estudios para obtener el título de licenciatura en Administración Militar. De los graduados en licenciatura, 28 oficiales pertenecen a la rama del Ejército, cuatro oficiales a la rama de la Fuerza Aérea y siete a la rama de la Fuerza Naval. Es un orgullo poder servir también a nuestra nación, no solo como oficiales en el mar, sino también ya licenciadas como profesionales. Ha requerido bastante esfuerzo institucional y personal de cada uno de los nuevos oficiales que nos graduamos como licenciados el día de ahora. Esto nos permite tener mayores conocimientos y aplicarlos en las diferentes funciones que nosotros nos desempeñamos en el día a día en nuestras unidades militares. En ambas especialidades, los egresados han recibido la formación humana, técnica y científica que les permitirá aportar a sus unidades y dependencias militares los conocimientos adquiridos con el objetivo de optimizar los recursos y cumplir exitosamente cada una de las misiones.